Hola, aquí de nuevo Tuvo un problema con el audio que nunca me ocurrió y tuve que salirme Espero que ahora me puedan escuchar bien, estamos con la doctora Cristina Rodrigo Desde España, de Madrid, y bueno, se cortó el audio, me entró una llamada y se cortó ¿Me escuchas? Iván, ¿cómo estás? Ahí te voy a entrar, ¿me escuchas ahora? Nunca me sucedió, me entró una llamada y ahí parece que algo pasó con el audio Espero que, hola de nuevo, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? ¿Me escuchan chicos? Disculpen, perfecto, gracias Iván Los tenistas solucionamos los problemas, gracias, disculpen, nunca me pasó Me entró una llamada y se ve que ahí el audio se fue Son cosas que pasan, gracias José, ¿de dónde eres? José Baudino Gracias Iván, ahí apoyando, como buen coach, tirando buena tenis Ahí entró Cristina, entró Ana también, vamos a recibir a la doctora Cristina Ahora vamos al tema Ahí estamos, por fin, garra como el tenis Bueno, ahí estamos Ya estamos, sí, ¿me oyes? ¿Se oye bien? Sí, 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 de Córdoba nos saludan de Argentina, de México, Perú, mucha gente que ya conozco de dónde son Otros no, y por supuesto es tu familia Bueno, vamos al tema, fue muy linda la introducción Y después tengo otras preguntitas de tenis al final A ver, yo escucho desgarro, estiramiento Se estiró un músculo, se desgarró Sí ¿Qué es? A ver, cuéntanos, y después por supuesto fracturas Yo tengo una gran duda Bueno, entre los deportistas O incluso gente que no hace deporte Pero bueno, de repente un día se pone a hacer deporte No ha calentado mucho Y hace un estiramiento de repente muy potente Brusco Y el músculo no se estira bien y se rompe Eso es un desgarro Que el músculo se rompa Puede ser porque le den un golpe O sea, porque sufra un golpe Pero lo más frecuente es por un estiramiento Y entonces el músculo no está preparado y se rompe O bien Cogiendo pesas, por ejemplo Haciendo una contracción muy potente Cuando el músculo tampoco está preparado Se puede romper también ahí el músculo Incluso hay veces que si Gente que está esperando coger un peso así Y le dan un peso mucho más grande De lo que él espera soportar Pues se rompe incluso la inserción del bíceps Que eso ya es mucho más serio Porque en gente joven hay que operarlo ¿No? Eso no es normal en tenistas Ni en otras O sea, puede ser más normal en otros deportistas De tema de pesas Pero sí, por ejemplo, estar completamente parado Y de repente arrancar Que eso pasa mucho en el pádel Pero el pádel Que a mí es un deporte que no me encanta Pero bueno Veo que se practica muchísimo Y he operado gente que está completamente parada Y de repente arrancan Esa gente se llega a arrancar O sea, a tener una rotura del aquiles Del tendón Y también hay que operarlo O sea, como el bíceps Te digo que hay que operarlo también Cuando se rompe En gente joven La inserción distal en el codo El aquiles también El desgarro es distinto La rotura fibrilar Que llamamos Es que el músculo Pues se ha estirado demasiado O hace una contracción Y se rompe Y sangra Entonces Tiene dolor El paciente Se va acumulando ahí Como un pequeño hematoma Ese hematoma Que ocupa un espacio Comprime las estructuras de alrededor Y provoca dolor Se van acumulando una serie de Bueno, de tóxicos De metabolitos Que también Irritan las estructuras nerviosas Y provoca dolor Y eso es lo habitual En una rotura fibrilar Pero que Para nosotros Como traumatólogos No supone Ninguna especie de reto Porque el tratamiento Es conservador El tratamiento Es reposo Los primeros días hielo ¿Cuánto? Perdón La pregunta Y justo a mí me se adelantaron ¿Cuánto tiempo? Un desgarro Los futbolistas ¿No? Yo escucho mucho A los jugadores de fútbol Sí, los jugadores de fútbol Pueden tener Normalmente Yo estoy en una musculatura Tan, tan potente Que es frecuente Que Por ejemplo Si están completamente parados Que no suelen estar Y arrancan Tengan por ejemplo Una rotura de gemelo Pero lo que sí que se ve en ellos Es que Por ejemplo Cuando van corriendo muchísimo Y tienen que Decelerar ¿No? La musculatura Que tiene que hacer Otro tipo de contracción Los isquiotibiales Pueden romperse Ahí Entonces ellos van corriendo Pero de repente Tienen que parar Tanta velocidad Y esa musculatura Que tiene que Contraerse Para no ir tan rápido Se rompe No la soporta Claro Caen fulminados ¿Eh? Caen fulminados A veces Sí, se le rompe el músculo Es como Un desgarro Un desgarro es Que el músculo se rompe Sangra Y entonces Claro Le provoca un dolor Muy severo Puede tener una recuperación De ocho semanas O así Y Hombre Cuando es leve Pueden ser diez días Pero cuando ya es más fuerte Que te sale el típico hematoma Que nosotros lo vemos en la consulta Pues inflamación Hematoma Un defecto Incluso a veces metes el dedo En el propio defecto Del músculo Y eso Pues poco a poco Ese hematoma Se va a ir reabsorbiendo Y va Va a desaparecer el dolor Hay veces que no desaparece el dolor Que la gente Viene Porque sigue con dolor Entonces van a rehabilitación Se forma una cicatriz Y entonces a veces Esa cicatriz Si no es una cicatriz Con unas propiedades elásticas Muy buenas O que les hayan hecho Un buen masaje Para que esa cicatriz Digamos Que se disuelva ¿No? Que más que se disuelva La cicatriz nunca va a desaparecer Es como en la cara Si se te hace una cicatriz Nunca te va a desaparecer Pero hay las típicas cicatrices De estas feas Como muy gordas ¿No? Y eso puede pasar en el músculo Y provoca dolor Y otras cicatrices Que a lo mejor Le han hecho un buen tratamiento Y adquiere propiedades elásticas Que luego puede llevar Una función completamente normal Ahora Viste que Tenemos dolores Nos duele algo Y te dicen hielo Ponte hielo ¿Cuáles lesiones Cris? ¿Es conveniente Poner hielo Inmediatamente? En las lesiones agudas De roturas fibrares En esos que sale Un hematoma Grande Los cinco primeros días Es bueno ponerse hielo Pero luego ya Te voy interrumpiendo ¿Cuánto tiempo Hay que ponerse? Bueno normalmente Les decimos Media hora Tres veces al día Veinte minutos Treinta Tres veces al día Es un caso de roturas Cuando hay contracturas Que es distinto Cuando el músculo Se contrae Porque el paciente O bien No ha calentado bien Antes de un deporte O ha tenido una mala postura Incluso durmiendo Y se levanta con el cuello Como así Ese hay que ponerse calor Porque cuando ya El músculo Está completamente contracturado El calor Lo relaja Igual que la rotura fibrilar Cuando ya han pasado Cinco o seis días Ya es bueno ponerse calor No seguir con frío Porque el frío Provoca Lo que ponemos en frío Es para que baje la inflamación Baje el hematoma Y el resto Calor Está bien Ahora El famoso La doblada Cuando te doblas un tobillo Que pasa mucho Los tenistas Pisan una pelota Me ha pasado Le ha pasado a mi esposa Le ha pasado Te doblas Y se te Bueno Se te hace la pelota En el tobillo Ahí Hay que sacar La zapatilla Inmediatamente La persona ya no puede apoyar Mejor ayudarla ¿No? ¿Cómo es? Inmediatamente hielo Sí Sí Inmediatamente O sea Eso es un esguince Que llamamos Un esguince Claro Sí Entonces Se estiran mucho En ese caso Más que músculos ¿Qué es un esguince? ¿Qué es un esguince? Un esguince Es el estiramiento Del ligamento Así como el desgarro Es el músculo El desgarro muscular Que se rompe Fibrilar Se rompe el músculo Como si coges un filete Y lo cortas Sangra Pues igual El esguince Es que el ligamento Se estira Se estira mucho Y hay tres grados En el grado O sea Va por grados Y el grado tres Ya se rompe Entonces Hay veces que Por ejemplo En el tobillo Casi nunca hay que operar Cuando Salvo gente Que tenga Veinte esguinces Al año Haciendo Vida Más o menos Normal Sin hacer Deporte Sin haberse Torcido El tobillo Con ninguna Pelota De tenis O una pelota O algo Esa gente Ya te dice Que no se puede Poner tacones Que no puede Andar por la calle Normal Porque tiene Veinte esguinces Al año Pues esa gente Quizá tuvo una lesión Importante Y ahora Necesita cirugía Claro De estabilidad Del tobillo Y hay que coger Un injerto Y estabilizar El tobillo Pero en general Lo que dices Del esguince Por una pelota Por lo que sea Pues sí Hielo Ponemos Apoyar Con dos muletas Por ejemplo Carga parcial Y No soy muy De poner Escayolas Hay gente Ponemos Las callolas Como un cast Como una bota Ah una bota de yeso Una bota de yeso No eres ¿Por qué no? Cuando es un esguince Muy muy severo Quizás sí Pero normalmente Ponemos A veces Una férula Diez días Una inmovilización O un vendaje Cuando es muy fuerte Sí que ponemos una férula Pero si no Un vendaje Diez días Apoyar Carga parcial Y hielo Mucho hielo Los primeros días Y luego sí que es verdad Que los mandamos Al rehabilitador Al fisioterapeuta Ahora Hielo Dices Tres veces por día Treinta minutos Sí Más o menos Y calor No Ahí no 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 Luego ya Cuando el fisioterapeuta Tiene que hacer la rehabilitación Y el paciente Ha desarrollado Por ejemplo Rigidez Por tanta inflamación Tanto que ha sangrado Todo dentro La articulación Pues hay veces Que en esos casos Sí que aplicarán Luego calor Pero eso ya Es otro tratamiento Pero en el momento agudo Eso son Hay que aplicar hielo Y las cremas Por ejemplo Mira estas cosas Estas cosas que venden Que Venguey Y tantas marcas ¿Son buenas? Bueno inicialmente Hay algunas que sí que te dan frío ¿No? Los sprays Y las cremas Antiinflamatorias Bueno A nivel de algo muy superficial Como puede ser un tobillo O un pie Me parece bien Hay cremas que liberan calor En caso de contracturas Por ejemplo Contractura lumbar Pues una crema Que libere calor Puede ser buena también Pero vamos Que al final Es cuestión de tiempo Y todo eso se recupera En general salvo Lo que digo De roturas tendinosas O Gente que desarrolla Una inestabilidad Como el que se le sale el hombro Y ya desarrolla Una inestabilidad Para siempre Por ejemplo Hay gente que Que no Que no desarrolla Inestabilidad Pero hay gente que sí Pues el tobillo El hombro es más frecuente Que desarrolla inestabilidad Pero el tobillo No suelen desarrollar Hay gente que sí Y entonces Hay gente que operarla Claro Ahora las fracturas Mi pregunta es Un deportista Que se fractura La rodilla Una fractura ¿Queda bien después? ¿Se recupera? ¿O nunca queda bien? Depende del Del trazo de fractura Y si coge la articulación Si no coge la articulación O sea Tú te refieres A una fractura De hueso No estás hablando No estás hablando De ligamento cruzado Ni nada de eso No Pero ahí tienes Que explicarnos Sí La fractura Cuando es Fuera de la articulación En la tibia Por ejemplo Hay gente que Que tiene una fractura Que tiene una fractura Increíble Y llama mucho la atención Un futbolista Una fractura de tibia Le meten ahí Y aparece en la televisión Que se ve el hueso Horroroso ¿No? Pues eso Bueno Cuando se ve el hueso No va tan bien Luego pueden desarrollar infecciones Pueden no pegar Pero en general Las fracturas de tibia A media altura ¿No? Lo que llamamos tercio medio Nosotros Se solucionan bastante bien Con un clavo Pueden apoyar Y sin embargo Las fracturas Que cogen la articulación En la rodilla En el tobillo Lo que llamamos El pilón tibial Aunque te quede perfecto Tú lo estás viendo En la radiografía Y ves que los trozos Son congruentes Han quedado bien El paciente suele desarrollar Una artrosis precoz Un desgaste precoz Y dolor Entonces Si me dicen ahora Que un tenista Ha tenido una fractura De la meseta tibial No sé qué O del pilón tibial Bueno Perdón Del potro Juan Martín del potro Sufrió Y no puede volver Pero fractura de rótula ¿No? No estoy No me gusta hablar De lo que no sé No estoy tan al tanto Pero dice que Lo último que siempre le duele En algún momento Y eso que lo que él tuvo Es lo mínimo No lo mínimo Pero ves Le ha cogido algo De la articulación Por lo que tengo entendido Fue una fractura De la rótula Que la rótula Es lo que articula Aquí Delante Porque se cayó Entre rodillas En el suelo Sí Entonces eso fue Entonces eso fue un impacto Directo Te hace una fractura Y luego el cartílago Ahí también se daña El tratamiento No se desplazó Con lo cual El tratamiento Fue conservador Y es una fractura Que ves perfecta Que no está desplazado Y que el cartílago En teoría Es congruente Pues Normalmente Las fracturas de rótula Van muy bien Pero en deportistas De élite Todo lo que se exige Tanto Pues quizá Pequeñas Alteraciones En el cartílago Pueden causar dolor Y la rótula Yo creo que no tanto Pero Fémur distal Tibia proximal Sobre todo la tibia Si se rompe Gente que se ha ido A esquiar Y tiene la mala fortuna De tener Una fractura importante No es que ya Depende de la fractura Por supuesto Pero cuando coge La articulación No va tan bien Bueno Ahí Betina Te hace una pregunta Que es El tema Del tratamiento El calor Frío o calor Yo me vuelvo loco Con eso Porque a veces Lo he hecho Y yo no sé Si lo hice bien O no Bueno Pero eso es lo que hemos dicho En el momento agudo Siempre ponemos hielo Cuando descubre una operación Ponemos hielo Cuando se está recuperando Más el paciente Empezamos a poner calor En gente con artrosis Eso sí Gente que te viene a la consulta Que tiene un dolor de rodilla Pero es por desgaste También le viene bien el calor O sea que el hielo Normalmente lo utilizamos En las fases agudas Pero ella pregunta ¿Intercalar frío y calor Se intercalan? ¿O son? Yo creo que es Más que intercalar Cuando por ejemplo Hay una fractura ¿No? Cuando tenemos Bueno Un niño Una persona un poquito más 16 años 20 Que se ha roto la muñeca Le quitamos la escayola Y luego le decimos Sí Haz baños de contraste Agua caliente con sal Agua fría Pero eso es en caso de fracturas Normalmente No tanto No lo hacemos tanto En casos de De los desgastros Y eso se trata La fase aguda con hielo Y luego ya Ahora Hay tu hermano Que está siendo de traductor Dice Pero ella pregunta ¿Cuándo combinar ambos? O sea Claro Creo que eso Se combina A mí por ejemplo Perdón A mí me duele la rodilla Me dolió Corfía correr No sé qué pasó Ah bueno Por ejemplo Si hay un En tu caso ¿No? Bueno No te ofendas Si tienes una edad Y has forzado mucho la rodilla O cualquiera Ha forzado mucho la rodilla Entonces la rodilla se inflama Sale líquido Porque el líquido Hay una artrófice Perdóname Te digo como un tratamiento a distancia A mí me duele Porque a la gente le puede interesar La parte interior de la rodilla Sí Bueno Puede ser Es normal Es la Normalmente con la edad Las rodillas se van deformando Se van arqueando Y cuando se van arqueando Ahí duele la parte interna de la rodilla En las mujeres A veces es más frecuente Que se arqueen En el otro sentido Como en X Y duele la parte externa De las rodillas Pero lo más normal Es que se arqueen Como muchos futbolistas Como Rivaldo Aquel que te da con las rodillas así Y duele la parte interna De la rodilla Pero eso El calor Frío ¿Qué es? Entonces Por ejemplo Vas a jugar al tenis Sí Y se pone la rodilla así Inflamada Porque la has forzado demasiado En ese momento Y hielo Por supuesto Pues dos Tres días A lo mejor hielo Y cuando estás ya en casa Después A lo largo de la semana Tranquilamente Que tienes algún dolor Como probablemente Es por artrosis Por algo de desgaste Ahí sí que se combina el calor ¿De acuerdo? Pero no junto Frío-calor O sea Eso es más Para bajar las fracturas Pero no No es frío-calor Es más Frío cuando está Inflamado Y ya luego Por ejemplo Hay gente que le duele el hombro Y tal Y me viene bien el calor Pues ya tiene desgaste Ya tiene malos tendones Ahí calor Nada más Calor Le viene bien Eso es Ok Reitero Pues me gustan Las cosas puntuales Treinta minutos Dices Sí Treinta minutos Tres veces al día Y ya está Tres veces al día Está bien Pero te reitero Por ejemplo Si yo me pongo hielo Sí Cuando vengo de jugar Sí Después ya no En ese momento Ya no me tengo que poner calor No, no, no A lo mejor a los tres o cuatro días Que no estás tan mal Pero notas ahí Algo de dolor Yo hacía eso Claro Un desastre entonces Claro En ese caso Sí puedes poner calor Porque es La Me ponía hielo Me ponía hielo Y sacaba hielo Y me ponía calor No, no, no Yo diría a mis pacientes Que en la fase Que está inflamado Como cuando Algún deportista Hielo Y luego A los tres o cuatro días Cuando La cosa no está tan mal Pero sigue notando dolor Las rodillas Se les queda medio bloqueada Medio enganchada Pues sí Bueno El calambre ¿No? Que es muy frecuente Todas las edades Le pasó a Rafa El otro día En la conferencia de prensa Sí Me pasa a mí A veces El otro día Estaba haciendo una entrevista Nadie se dio cuenta Y me agarró un calambre Sí Y yo me reía solo Eso es una contractura espontánea Del músculo Que no tiene nada que ver Con lo que es el desgarro Pero sí que el músculo Se queda contracturado Un momento Un rato Y lo mismo Provoca dolor Provoca un aumento Del Bueno De acúmulo de metabolitos Que irritan Las terminaciones nerviosas Y eso provoca mucho dolor Y normalmente Los calambres Ahí ya va Temas más De Alteraciones De la De la hidratación Por ejemplo Es muy importante Ahí hay un tema De alteración De los electrolitos De sodio Potasio Calcio Y es más En esos casos De pacientes Que están Jugando A altas temperaturas O una Sobrecarga Muy grande De ese músculo Ese músculo Se fatiga No puede más Y hace una contractura espontánea Y eso duele bastante Lo que pasa Que bueno Que claro Que la recuperación En el caso De tener una contractura Pues te pones calor Y tal Y en el caso De los calambres Es que te tienes Que hidratar También Y es un tratamiento Que por eso Los tenistas Abandonan Ahora Es bueno Estirarse Pues yo me estiro Solo Y se me pasa Claro Eso está bien Sí, sí Bueno Es la única manera Casi de quitar el dolor Del estiramiento Y a veces pasa Estando en la cama No solo un jugador Que estando en la cama Las piernas te quedan Y todo lo que hay que hacer Es terrible Estirar Sí, sí Los casos son Y por eso Lo que digo Las alteraciones De la hidratación No las puedes solucionar Bebiendo un poco de agua El paciente El deportista Se tiene que retirar Normalmente Cuando tiene calambres Escucho mucho Esguince de rodilla Sí ¿Cómo sabes eso? Que no es una Simple dolor Lo mío Y no tengo Yo estoy bien ahora No, no El esguince Es algo ya muy agudo O sea Por ejemplo Tú puedes tener dolor Que sobrecargas la rodilla Y ya la rodilla No es como cuando Tenías 20 años Entonces se inflama Pero es distinto De repente Estás En el tenis No es tan frecuente Es más frecuente En el baloncesto En el fútbol ¿No? Porque si no Puede estar parado Y gira Entonces Si tienes la pierna Completamente El pie En el césped O lo que sea Lo tienes ahí anclado Y todo tu cuerpo Gira sobre la rodilla Se puede producir Un esguince De la parte interna De la rodilla Que en el mejor De los casos Solo es un esguince Pero muchas veces Al haber tanta rotación Del peso del cuerpo Hay roturas Del ligamento cruzado Anterior Y del menisco Y eso es frecuente En los En los jugadores De baloncesto En los futbolistas Los futbolistas Es más Cuando dan una patada Al aire Y en ese caso Que dan una patada Al aire Se les puede romper El cruzado anterior Y eso ya es Mucho más serio Que los esguinces Y el esguinces No te puedo decir Que lo tuyo Es un esguince Porque no Es una cosa aguda El paciente te dice Es que se me giró La rodilla Es que Hizo así la rodilla Y todo mi cuerpo Se giró Y noté ahí Y ya le preguntas Si se inflamó mucho Pues si se inflamó mucho Y luego el médico Te sacó sangre Hay que sospechar Que hay una rotura Del cruzado Si no es sangre Pues a lo mejor Solo menisco O sea que eso Luego hay que hacer pruebas Ahora Sí Cris Correr en superficies duras Yo te digo Las cosas que escucho Que me han dicho No doctores Sino gente O doctores Bueno Se te puede Romper la cadera Te vas a terminar mal Las rodillas Los tobillos Es verdad O sea Te destruye Correr en superficies duras El jogging El trote Bueno Es verdad Que no se absorbe Tanto El impacto Se absorbe Yo creo que Yo creo que las rodillas Tienen que absorber Más energía En el caso De superficies duras Cuando es césped ¿No? O arena dura Yo creo que ahí Hay menos impacto En las articulaciones Hay más absorción Progresiva De el impacto En los pies En los tobillos Y luego te llega La rodilla La cadera Etcétera Pero cuando estás En una superficie dura Es cierto que no es muy bueno Y tampoco es bueno Para la zona lumbar Porque No es elástico Digamos Es todo muy Duro Entonces Eso no es bueno Para las articulaciones En general Pero al final No todo el mundo Tiene delante una playa Ni un parque Y con buenas zapatillas Con una buena preparación Yo creo que No pasa nada Y la máquina Correr en una máquina El treadmill Yo creo que tenga Más impacto Que el asfalto Porque bueno El asfalto Al fin y al cabo Puede tener una subida Una bajada No es todo el rato Yo Incluso a nivel personal Creo que la cinta No es lo mejor Creo que hay más impacto Ah sí Ah No sé yo Es mi sensación No es algo que haya estudiado Pero mi sensación Es que no es nada natural Es más natural Yo creo Pues a lo mejor Por la calle Que subes una cuesta Bajas otra Puede haber un desnivel Pero esto es Como fijo El impacto Que está sufriendo Tus pies Tus tobillos Y ahí dice La bicicleta de spinning En las preguntas Sí, el spinning Aquí Bueno Eso no tiene tanto impacto Y eso Hay una que es el step ¿No? Que el step Es bueno para la musculatura Y el spinning También lo veo bien Para generar Bastante cuádriceps Isquiotibiales Eso está bien Y para Pablo Que me lo acaba de preguntar Está muy bien Ahora Nos preguntan algo Que a mí me pasó Que es el plantar facitis No sé cómo Ustedes Los médicos Lo definen Científicamente Sí Es terrible el dolor No se puede caminar Yo no podía caminar Era Bueno Era impresionante Eso ¿Qué es? ¿Regresa? ¿Puede regresar? ¿Cómo es? La facitis plantar Es una inflamación De la fascia Que tenemos En el pie En la zona Donde se inserta En el calcáneo Y tiene mucha relación Con el gemelo Y con el tendón de Aquiles La gente que estira mal O la gente Incluso Ya luego Hay alteraciones anatómicas Que tienen gemelo corto Y entonces son más propensos A desarrollar facitis O determinadas formas Del pie Pie cabo Tal Hay mucha gente Que de repente Cambia de Pasan de un zapato plano A un zapato Con De repente Con un poco más de tacón Pues esa gente También lo nota mucho No es bueno Ir completamente plano Es bueno Ir con un poco de alza Como las playeras Las zapatillas de deporte Que amortiguan Todo eso es bueno Y en principio Lo que aconsejamos siempre Son unas taloneras Para que disminuya La tensión Del tendón de Aquiles La gente Pues siempre insiste Que es el pie Que es el pie Que es el pie Pero nosotros Se relaciona mucho Con el gemelo Y con el Aquiles Y mucho estiramiento De gemelo Es básicamente Lo que mandamos Si con eso No mejoran Pues a veces Mandamos a rehabilitación Y luego también Y filtramos Pero no es una De las articulaciones Que mejor va Con las infiltraciones Así como la rodilla Y el hombro Van muy bien El pie Es mejor Todo Armónico Taloneras Que disminuye La tensión de Aquiles Estiramientos Estiramientos Del gemelo Que todo eso Estira el Aquiles Y todo eso Previene las roturas Fibrilares Hay gente que Es lo que te digo Gente que no hace nunca deporte Y de repente Un fin de semana Se pone ahí Pues esa gente Esa gente son la que Más lesiones Desarrolla Claro Y usar plantillas Yo uso plantillas Eso es bueno Que venden Viste Dicen Para plantar Facitis Las venden Las de Facitis Son las que mandamos Y que no se necesitan Hacer a medida Ni nada Son unas taloneras O incluso Si lo que dices Algo que amortigüe Y ya está Pero Tienen que hacer ejercicios De estiramiento De gemelo Y luego Si necesitan Una plantilla Pues más específico Porque el paciente Tiene dolor también Por aquí En el pie Eso ya son Es completamente distinto Pero la Facitis Se puede prevenir Un poco Estirando mucho Y Con buen calzado Evitando Muy Zapato muy plano Hay que evitarlo Y bueno Es una cosa Que da guerra Pero no es muy Horrón Sí Es doloroso Claro Pero bueno Como dices Puede pasar Y ahora Para ir cerrando Chris Te pregunto del hombro El famoso En inglés Es el rotator calf En Argentina En nuestros países Dicen el manguito Rotador ¿Cómo dicen en España? El manguito rotador El manguito rotador No Gracias a ti Por las preguntas Gracias a todo el mundo Por vernos Y las preguntas Muchas gracias No quiero que se me escape Ninguna Porque esto es lindo Que la gente participe David Nalbandián Nuestro gran tenista Dice Yo todavía Estoy retirado No puedo levantar El brazo así Él nunca más Pudo hacer un movimiento De saque Y le operaron a él Porque he visto Que le operaron De cadera Sí Y de hombro también ¿No? Mira Desconozco lo del hombro Creo que le operaron Al mismo tiempo De hecho Creo Tú sabes Más que yo Deberías hacer Las entrevistas tú Mira Lo tengo aquí Porque es que Me llamó la atención Le operaron Al mismo tiempo De la cadera Y del hombro O sea Son cosas muy llamativas El hombro Ahora hablamos Pero cuando me puse A mirar De los deportistas Que estaban operados Tan jóvenes Llama la atención Los tenistas Por ejemplo El que más Bueno Por supuesto Boris Becker Que era mi ídolo Está operado de todo Prótesis de cadera De tobillo Y Camina Perdón Bueno Te anticipaste Te iba a preguntar Quien antes Ya dijiste Becker Yo lo veo a él Lo vi en un documental Renguea Sí Bueno Pero es que está operado De casi todo Es tremendo Y luego me llamó Mucho la atención Cuerten Una prótesis de cadera Con lo joven que es Bueno Pero la cadera Tú sabes Que sufre mucho Los giros Terrible En el tenis Tú que juegas ¿Entiendes? Pero digo El hombro Yo sé Que hay que entrar En calor Todas las banditas Viste Que hay elásticas Eso es bravo Es difícil Es una lesión brava ¿No? Sí Bueno Nosotros Bueno Yo ahora me dedico Bastante más al hombro Esta mirada superior En general Y en el tenista Pasa un poco Como el pitcher En el béisbol Al tirar Al sacar Quizá eso sea Lo más Dañino Para el hombro En el tenista Porque Hay otros golpes Yo creo que el tenis De hoy Es tan potente Se busca mucha potencia Los tenistas Son atletas O sea Y hay algunos Bueno Mi opinión no Lo ves Que hay algunos Que es todo potencia Y hay otros Que tienen una técnica Mejor Y se lesionan menos Bueno Pero todos sacan fuerte Ahora Esos muchachos Esos tipos que ves Sacar a 140 millas ¿Van a terminar Todos rotos o no? Bueno Yo creo que todos no Por ejemplo Bueno Es verdad que es fácil Poner el ejemplo De Federer ¿No? Viendo cómo juega Cómo maneja Todas las palancas Entonces en el hombro Del tenista Es un poco como El hombro del lanzador Hay una serie de fases Que es la fase De montar el golpe Luego Hay una fase De una rotación Externa máxima En la que tienen Que acelerar Para hacer La rotación interna Y dar el golpe Y luego la que llaman El follow through ¿No? Que es la que ahora Habláis tanto en el tenis Que es la pronación Final ¿No? Y Y acabar el golpe Entonces se parece No es exactamente igual A la del pitcher Que también lo tienen destrozado Muchos El hombro Pero El que hace los movimientos Bien en el tenis Tiene todas esas fases La fase de Formar Entonces cuando hay Una separación del hombro Y de repente Una La gente cree Que solamente es el manguito rotador Que es Separar Y rotar a externo Pero no Porque para que Todo este movimiento Se produzca Y se produzca bien También se está moviendo Este hueso de aquí Que es la escápula Va todo junto Va El hombro Con la escápula Son Es una movilidad Que llamamos La escápula torácica Bueno Se mueve todo La escápula con el tórax Y el húmero El hombro Con la propia escápula Entonces la gente cree Que es nada más Bueno hago una rotación Y ya está No para hacer la rotación Los músculos de La escápula Tienen también que Moverse a la vez Y estabilizarla Para estar en rotación Externa máxima El tenista Que tiene que estar Forzando Los tendones Que hacen esa rotación Los que impiden Que el hombro se salga Que son las estructuras La cápsula Lo que habrás oído El labrum Tanto en la cadera Como en la En la rodilla Están sometidos A una tensión máxima Y luego otros tendones Que también estabilizan Que es el subescapular El pectoral mayor Que tiene que hacer la rotación Todos esos son importantes Entonces Para luego Todas las fases Entonces tienen que estar Equilibrados ¿Eh? Si Si No O sea Si el paciente Solamente Fortalece El supraespinoso El infraespinoso Y tal No sirve Porque tiene que fortalecer Todo lo que es La columna cervical Los músculos De la escápula Para que el movimiento Sea armónico Y luego Esa Esa aceleración Tan fuerte Que hacen Si no va acompañada De una flexión Del tronco ¿No? De una rotación De todo el tronco Va A someter al hombro A más fuerza Pero Por ejemplo Sampras ¿No? Siempre se ha dicho Que Hacía una rotación Tremenda del tronco Y Todo eso lo utilizan Y las piernas Empujan Cargan mucho las piernas Eso es El salto Entonces todo eso ayuda Pero si El saque Solamente se basa En la movilidad Del hombro Evidentemente Van a acabar todos Con una disminución De la movilidad Porque De tanta contracción ¿Eh? La parte posterior Se contrae muchísimo Y se hace Como lo que decíamos Antes de las cicatrices En el músculo Pero se hacen cicatrices En la cápsula En lo que rodea Al hombro Entonces El paciente Ya no puede mover bien Desarrolla Una limitación Por cicatrices Propias Internas Entonces es verdad Que Pues rápidamente Decimos No, tiene roto El manguito rotado Pero a lo mejor Se lo ha roto Porque No ha estabilizado El resto De músculos No han actuado bien Entonces Yo creo que Tendrían que Entrenarse mejor eso Y utilizar todas las palancas Por eso creo que Si tiene mejor técnica Se lesiona menos Claro Y un buen Un buen preparador físico Con muchos conocimientos Obviamente La muñeca ¿No? Que están En el tenista Bueno Vivimos con Eso Eso es Muy Es muy Delicado ¿No? Bueno La muñeca Yo creo que Generalmente Los problemas Que se suelen ver Son aquí En la zona Cubito Carpeana Que llamamos El cubito Y el resto De la muñeca Que es el carpe En gente Que por ejemplo La derecha La coge Con esta posición Esa gente Se está machacando Esta articulación La gente Le decimos Western La Western Claro Más oeste Se machaca Esta articulación Si haces así Todo el rato Como hacía Curier ¿No? Esa gente Se está machacando Esta articulación Si es más armónico No está Tan O sea Todo más Lleva un movimiento Más natural La muñeca Y ahí No se comprime Tanto La zona Cubito Carpeana Y luego Lo que sí que dicen Mucho Y es verdad Es que La gente Con revés A dos manos Se lesiona A veces La muñeca Del otro lado Bueno Del potro Tres operaciones Tiene De la otra mano Es De la izquierda Claro Yo no sabía Que era de la izquierda Mía De verdad Él O sea Al hacer Este movimiento A veces Si no acabas Si no acabas bien En el revés A dos manos Puedes también Sobrecargar mucho La articulación Cubito Carpeana Y esta también Tiene una mala solución Porque cuando se te lesiona El ligamento Bueno Un fibrocartílago Que llamamos ahí Bueno Pues a veces Hacemos artroscopia Se puede reparar Y tal Pero Hay veces que son Auténticas artrosis Lo que se desarrolla aquí Duele mucho Cris Perdón Que cosa hacer Cuando llegamos a casa Y nos duele un poco La muñeca Que no es Que es Sientes el dolorcito Que hay que ponerse Bueno Pues yo creo que en ese caso Si que está bien Una muñequera No Pero digo en la casa Cuando llegas Hielo Calor Que hago ahí O nada Hombre Si está hinchada Hielo Lo que hemos dicho Y si no Pues una muñequera Siempre alivia Porque baja la inflamación Ok Y ya está Y algún antiinflamatorio A mí Me llamó la atención Este año Que fui a Sadelbrook La terminación Del revés A dos manos Insistía mucho En que acabara aquí En ángulo recto Y yo me he fijado Luego en Sarapova Y este Digo que bien termina Y en cambio Otra gente Que no termina tan bien Puede desarrollar El dolor este Cubito carpeano Claro Bueno La terminación así Dices Eso es Con los codos arriba Djokovic termina bien Sí Por eso Serena Serena Sí Serena Increíble Claro Bueno Y tú pegas con dos ¿No? Al revés Sí Aprendimos con una Pero espera ¿Te has lesionado Alguna vez? Sí Yo me he roto Yo creo que he sido La más patosa En mi casa Me rompí El tobillo De pequeña Saltando unas escaleras Y luego jugando al tenis Me caí En un frontón Bueno Eso son accidentes No 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 Que fueron Ah bueno Sí Sí Pues me rompí la muñeca Y el codo Pero digo Lesiones de jugar No No ¿Recuerdas Iván? Lesiones Iván tuvo Estando allí en Tampa La rotura de aductores Una rotura fibrilar Que bueno Que por supuesto Pues no le das importancia Porque Si te llama Alguien Y te dice Oye Me he roto El tobillo Sabes que te tienen que operar Y es una persona Que está jugando En una academia Seis, siete horas al día Tus padres están ahí Oye Que se ha lesionado El niño Tal Entonces una rotura fibrilar Pues de los aductores Se cayó al suelo Dice Que fue un dolor Importante Tuvo que Perdón Ahí te están elogiando Tus hermanos Que quieren seguramente Que los invites a cenar Sí Entonces Están ahí Que juegas bien Que le ganaste Dice a Crisever A Navratido Sí Sí Mira Iván Si tuvo una rotura De aductores Y le dio mucha guerra De hecho Estuvo tres meses Sin jugar Ahí en Tampa Y mi padre Como era Dijo No, no, vente Para España Vente Ahí se me paró Dos meses Dice Sí Pues eso Se vino Yo recuerdo Que se fue a una clínica Que hay aquí Del deporte Y tal Le infiltraron Y al final Lo que más le mejoró Es Él seguía con dolor Pasaban los meses Y seguía con dolor Y era cuando Estaba jugando mejor Y al final Lo que mejoró Fue Lo de Hacer mucho masaje En la cicatriz Y él Y él Fue un fisio De De futbolistas Que Que se lo Más o menos Se lo consiguió Dar Porque era la causa Del dolor Y esa cicatriz Pues Estuvo yendo Todos los días Ahí Y se le pasó Bueno Bueno Ahora Quiero cerrar Con preguntarte De De qué beneficios Nos da el tenis En nuestro físico Yo hoy decía Estaba comentando Con Betina Decía Yo siento Cuando juego Que trabajo Mis articulaciones Que Cuando peloteo ¿No? Sí Que giro Me siento Que estoy Mi cuerpo Trabaja Cuando te flexionas Un poco Es hermoso Pegarle una pelota De tenis Pero Mira dice Iván Que se lo juró Un masajista De fútbol Del atleta Y de Bilbao Es verdad Exacto Lo juraron En Bilbao Bueno Muy bien Se debería ser De Bilbao Hincha de Bilbao Yo soy del balsas No, no ¿Qué beneficios? Exacto No, pero médicos ¿No? De filosóficos Espirituales Si no Bueno Yo creo que Como todo deporte Siempre te dicen No, el mejor deporte Es la natación Porque Trabajas Todo Y en cambio Hace poco Hoy Que no trabajas Nada el impacto Y a veces Es frecuente Que los huesos No se desarrollan Igual de bien Que en otros tipos De deporte Yo creo que El tenis Jugado bien Porque creo Que es muy importante Que los niños Aprendan buena técnica Entiendo que se aburran Y que quieren Jugar Y jugar Y nunca quieren Aprender la técnica Pero si aprenden Bien la técnica Luego van a poder Desarrollar Un juego En el que vas A disfrutar Mucho Porque Es armónico Te exige Que estés Bien preparado De piernas Te exige mucho O sea Te exige Tanto El tren superior Que llamamos Y te exige También las piernas Tienes que estar a tope Para poder jugar Pero digo El tema de huesos Ayuda Claro Yo creo que ayuda Bastante En el sentido Que es un deporte En el que estás Haces impacto No es tan brusco Como el fútbol Y estos en los que A lo mejor O el fútbol El fútbol americano Termina todos rotos Sí Sí Y el rugby Sí Y muchos Balonmano Por ejemplo Terminan regular Todos también Del hombro Terminan fatal Pero el tenis Yo creo que no es Un deporte tan agresivo No es un deporte De contacto Es bueno Para las articulaciones Sí Yo creo que sí O sea No creo que sea Evidentemente Lo que hemos hablado Sí La cadera Pues es una Es un deporte En el que estás De repente Apoyas todo tu cuerpo En rotación externa Y de repente Haces una rotación Interna fortísima ¿No? Y pasas todo el cuerpo Para hacer el golpe Es verdad Pero jugando A un nivel Que no sea de élite Creo que es Un deporte muy bueno Que trabajas todo Trabajas Prácticamente Las dos partes del cuerpo Es verdad Que quizás Si eres diestro Trabajas más la derecha Pero bueno Para el saque Para el balance O sea Lo que hablábamos Del saque Si no tienes Un buen balance De lumbar Y torácico Y tal No vas a hacer Un buen saque Entonces tienes que estar Bien de todo Y sobre todo De piernas Si no estás bien De piernas Ahí entró El preparador físico Omar Carminati Un abrazo Que fue de Gabriela Sabatini Un lujo que nos esté mirando Ah que bien Bueno Omar es una eminencia En la preparación física Y lo entrevisté Si puedes A un día Si tienes ganas Le escucha Porque habló Él es de la vieja escuela ¿Qué cosas ¿Qué cosas han evolucionado? Así como evolucionaron Los encordados Las raquetas ¿Qué cosas evolucionó En los tratamientos De lesiones deportivas Cris En los últimos 10 años? Yo creo que sobre todo La prevención Prevención Que los preparadores físicos Son mejores Antiguamente Como decía mi hermano Veías A lo mejor Pionborg Todos estos llegaban Con su bolsa Un preparador Que a lo mejor No era el suyo Habitualmente Pero que había quedado Con él esa semana Para verle Y ya está Y ahora todo el mundo Va con su equipo Que a veces Es hasta un poco Ya artificial Que todos van Con su equipo De preparadores Alimentación Supongo que también Ha mejorado Y yo creo Que los tenistas Son unos atletas Hoy día No son tan Pero las lesiones Son Históricamente Son iguales ¿No? O sea Lesionarse Lastimarse Eso no Bueno yo creo Que ahora Probablemente El hombro Se lo lesionen Más Porque son Los golpes Son mucho más potentes Tú sabes Que en los noventas Existían muchas lesiones De muñeca Sí Y hay razones Se jugaban Con raquetas Muy pesadas Se usaban Grips Más extremos Y los niños Como empezaban A jugar Con raquetas Más pesadas De niños Agarraban Western del oeste Claro Para poder Y lo que tú dijiste Explicaste como doctora Que sea un trabajo Excesivo O sea Tú Tú como doctora No recomendarías Que se agarre así La raqueta ¿Verdad? No 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 O sea Yo creo que eso es Si lo coges así Es porque has cogido Como manías ¿No? Lo que llamamos Y son vicios Que son luego Muy difíciles de quitar Entonces cuando vais Jugar A una persona No digo Federer Porque es el ejemplo Fácil Pero Justine Enán ¿No? Serena O todos Como son armónicos ¿No? La manera que cogen El grip No la ve rara Y entonces yo creo Que esa gente Ya Yo creo que va a desarrollar Menos lesiones Desarrollarán las lesiones Que tienen que desarrollar Porque son jugadores De élite Y están al límite Y su musculatura Aguanta lo que aguanta Mira Yo escuché una vez Un preparador físico Decirle A los alumnos Y lo repetí Yo No sé si está bien Que lo repita Pero te pregunto a ti Me gusta aprender El deportista Tiene que aprender A convivir Con dolores Sí Eso dicen ¿Es correcto? ¿Está bien? Sí Yo supongo que sí Si tú Que te duela Todo el día algo A eso me refiero Cuando haces deporte De élite De alto rendimiento Yo creo que el deporte De élite Es un nivel tan alto Es muy violento Es muy violento Es muy difícil Que no tenga lesiones Ves ahora Osaka Siempre va jugando Con una muslera ¿No? Con un vendaje En el muslo Ves los tobillos De todos Con el taping Que tienen ahí Para prevenir Acá se ponen Veo También acá arriba Usan Sí Sí Se ponen las tiras Estas Que bueno Es bueno Ahí está Ya que estás Eso moderno Antes no existía Eso ¿Eso qué es? Esos son tratamientos De fisioterapia Que yo sinceramente No tengo mucha idea O sea Sé que lo ponen ahí Pero Nosotros es verdad Que Nos dedicamos más A cuando ya hay lesiones Está bien Cómo reparar esas lesiones ¿No? Las fracturas Las roturas Las roturas de tendones ¿No? El cruzado El manguito rotador La inestabilidad De hombros Sobre todo En un En un atleta Que no se opera Por ejemplo A lo mejor Que se le medio sale El hombro Y le duele Y si eso No lo reparas La edad adulta Le va a romper También los tendones Del manguito rotador Lo que ha provocado Una inestabilidad Que bueno Que puede tener Una solución Entre comillas Sencilla Luego se convierte Ya en un problema Más complejo Porque ya Una vez que se han roto Los tendones de arriba El hombro ya no es estable Y entonces En ese sentido Yo creo que Tiene mucha importancia El preparador físico Que fortalezca Toda la musculatura Alrededor del hombro Y de otros verticales O sea Igual que en la rodilla Todo lo hace Cuádriceps Es que también Hay que trabajar Los isquiotibiales Y todo eso Que igual Estamos menos acostumbrados A decirlo Y yo creo que ese Tema Está evolucionando mucho Porque todos van Con sus preparadores Todos van con sus Dietas especiales Como Jokovic Que hace dieta Y tal Y antiguamente Yo creo que podías ver Algún tenista Incluso un poquito Más gordo Y hoy día no No, no, no Antes, claro Deportistas Hasta los golfistas Ahora se cuidan Y trabajan mucho La parte física Claro Bueno Pero qué interesante Todo lo que has contado Porque Mi primera entrevista Así Con un doctor Sí, entrevisté Una doctora Hace mucho Perdón En mayo Que nos habló De los niños La parte Lesiones deportivas De niños Ella trabaja con niños Y me decía De la cancha rápida Que hay que tener Mucho cuidado Sí Con el rebound O sea De los niños Sí, eso Eso, Cris Hay que Todos tenemos La cancha rápida Bueno Es más dura Es más Al final Castiga más Todas las articulaciones Y lo que decíamos Te puedes quedar Más parado A lo mejor Con el pie Y hacer un giro brusco ¿No? Y tener unas lesiones Más serias Que quizá En tierra batida En tierra Lo mismo que hablábamos De dónde correr Si en superficie Se absorba más La energía Pues El organismo Yo creo Que Se adapta mejor A esas superficies Que no son tan duras Y que no están Eso Un cambio De 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 giros O tal En una pista dura Puede hacer que el pie Se te quede ahí Enganchado Giras bruscamente Y puedes tener Una visión del cruzado Y eso ya es Muchas gracias Cris Y te pregunto De verdad Después te hago Un par de preguntitas Nada más sociales Muchas gracias Tiene muy instructiva Repasar anatomía Dice gracias Gracias a la doctora No a mí Yo soy un vehículo De transmitir Inquietudes Y preguntas Que me hago yo mismo Que te las haría Como le digo a la gente Si estuviera contigo Te preguntaría Lo mismo En privado No es que te diría Otra cosa Es que esto es un show Estirar No, no Digo porque Las preguntas Me salen natural Estirar Cuando llegas A la cancha Yo veo que la gente Y se lo digo siempre Empieza Se agarran el pie Y están fríos Y empiezan a estirar El cuádrice Eso se mata No se rompen Bueno yo creo que eso Que hay que ir Todo progresivo Yo es verdad Que últimamente He estado con un preparador físico Pero porque si no Me obligo a hacer deporte No lo hago Porque siempre tienes líos Y bueno Yo muy light Por supuesto En mi línea Pero noto Como él me hace Empezar a calentar Y a veces me hace hacer cosas Que digo Esto no sirve para nada Venga vamos a empezar ya A estirar Cuádriceps y tal Y no Hay que empezar todo Poco a poco O sea se llama Dynamic stretching O sea Eso Todo Todo O sea Empezar por los tobillos Empezar Vas al cuádriceps Pero a lo mejor La zona de los aductores No has estirado nada Entonces yo creo que Tiene que ir todo progresivo Pero digo Tiro frío No puedes romper el músculo Yo creo que Hombre Más que estirar cuádriceps De repente No se te va a romper Eso no No Lo único que Yo les exagero A los alumnos Para desasustos Se te va a romper el músculo No pero si no Si no lo Estiran bien Evidentemente Están parados Y de repente arrancan Eso Eso digo Eso sí Eso Pueden desarrollar una lesión Eso sí Hay que trotar primero ¿No? Trotar Trotar Bueno sí Lo que hacían con nosotros Trotar Luego estirar Todas las articulaciones El tobillo Las rodillas Cuando hacíamos así Y yo decía Esto no vale para nada ¿El cuello se estira? Bueno sí Porque yo a veces No pero Te hacen hacer Eso no es peligroso No 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 Te pregunto Yo soy ignorante Ok No no Pero es bueno Que esté Todo Realmente Hay que estirar Todo El que entra A jugar Como vemos Que ha quedado con los amigos Que llega tarde Porque viene de trabajar Se pone ahí Y luego tampoco estira después Pues es el que desarrolla lesiones No No las desarrolla Porque de repente Se ha puesto a estirar Y estirándolo ha hecho mal No Es porque Probablemente O no está muy entrenado O no ha estirado Y el músculo no está preparado Bueno Gracias por los elogios Bueno Mi esposo obviamente Tiene que La elogación previa Tiene que ser pasiva Y lo puede ser Con activa Con ayuda Dice el profesor Carminati Ah muy bien Yo eso tampoco No 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 Claro Mirá Que está De Bilbao Es muy buena En el deporte No pero Acá hay una cosa Que Yo Ves que digo No sé Hay cosas que no sé No sé todo Por eso aprendo Todo el mundo Es el mundo Muchos saben todo Los felicito Los que saben todo Son unos genios No pero es verdad Que con un entrenador personal Te dice Vamos a estirar No sé qué Y yo muchas veces digo Ah que bobada Esto no vale para nada Claro Y luego ves que te sirve Para otras cosas Entonces es lo que decíamos Del hombro Mucha musculatura Que no crees Que hace nada Pues está estabilizando La escápula Y te permite Hacer luego el movimiento Mucho mejor Que no estar Sobrecargando Todo el manguito rotador Todo a eso Correcto Ya explicaste Lo del cuello Dijiste Tortícoli Dicen ustedes Sí Nosotros decimos eso También Sí Bueno Es una contractura Lo mismo Está bien Pero digo Yo me levanto a la mañana Que es muy común Mucha gente dice ¿Qué hay que hacer? ¿Calor? Calor Calor Y algún Algún relajante muscular Por la noche Y ya está Calor Un analgésico normal Y Y ya está Y Eso se irá pasando Muchas veces es la postura Artrosis Que puede desarrollar Luego contracturas Bueno Hay gente que se levanta peor Normalmente son malas posturas El músculo está frío O gente que está conduciendo 20 horas Y perdón Y si se levantan De mal humor ¿Qué tienen que tomar? Pues nada Es una broma No trabajar Bueno Y lo último Espalda Espalda Arriba Lo dorsal Se dice dorsal Acá me estoy tocando La espalda arriba Alta Sí, dorsal Es verdad que ahí No te podés poner hielo ¿Verdad? Bueno Yo no el hielo Y tal tampoco Pero bueno Es que no es una zona No, no te lo pregunto por mí Digo por si me lo pregunta alguien No es una zona Muy habitual De contracturas Hombre Si desarrolla una contractura ahí Pues bueno Sí que le decimos a la persona Ponte un poquito de calor Y ya está O sea Son más contracturas No son tanto Lesiones que requieran hielo Efectivamente Son más No, no Pregunto porque me dijeron Cerca del corazón Ahí están hablando De tomar whisky Ya se desvirtuó todo esto Ya está En fin El más serio es Iván Iván Sí, Iván es el más exigente Iván siempre muy serio Iván siempre fue así tan formal Iván sí, muy formal Sí De verdad que En el colegio Era muy formal Y cuando Se marchó a Estados Unidos Los profesores Le han querido muchísimo Y Yo los conocí Pues cuando No sé Tenía 16 años 17 Y ahora Cuando he ido este año otra vez Me ha hecho muchísima ilusión Volver a verlos Porque además Conocen a mis padres Y Y Te preguntan por Iván De hecho te dice Uno Trabajaba tanto Era tan humilde y tal Que le premié Y jugaba con Sampras Y por favor Sí Eso Eso yo lo entrevisté Yo ¿Sabes lo que es que alguien te cuente Lo que era sentir con Pete Sampras? A mí me encanta eso Viste Lo que se siente adentro Yo Yo en Sampras me saqué una foto Nada más Viste Pero Este En fin Bueno Cris Te agradezco mucho Y hoy por hoy ¿Te gusta ver tenis? ¿Te gusta ver en televisión? Bueno Lo veo muchísimo Mucho Voy Por ejemplo Bueno es verdad que no tengo aquí en la televisión Nunca canales Ahí Bien puestos Pero siempre al final Estoy mirando todos los resultados De la Open de Australia Ahora por ejemplo Veo los highlights ¿No? He visto todo lo de Serena Que me quedaba alucinada Como Y te gusta Perdón Me imagino que te gusta escuchar Cuando hay una lesión Debes Sí Bueno Te gusta saber Sí 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 Te gusta saber Sí No a ti Digo A ti como doctor Es verdad que el tenis No tiene tantas lesiones Como otros deportes Como pueda ser el motociclismo O el rugby Baroncesto Fútbol Esos tienen más Pero el tenis es verdad Que tiene lesiones Incapacitantes Que si no las tratas bien Luego desarrollas El movimiento No se desarrolla bien No puedes hacer bien La rotación Lo que comentabas De Nalbandián No puede levantar el hombro No Tiene también la cadera operada Pues le dolerá Y es increíble Que alguien tan joven ¿No? Por ejemplo Murray Que le haya puesto Una proteína de cadera De estas especiales Que llamamos resurfacing Y él quiere volver a jugar No Pero ahí Te paro Perdón Hace 10 minutos Digo la última Pero me engancho La cadera Pues vuelve Queda normal Murray O sea Puede volver a jugar Al nivel que jugó antes O no No O sea Él Tiene una proteína de cadera No es una proteína de cadera Estándar Como pueda tener Yo creo Querten Que debe tener una normal Que es la que solemos poner Él tiene una que llamamos Es un par metal Metal Que es una que llamamos Resurfacing Solo le han cambiado La cabeza Digamos La cabeza Con la zona donde articula Entonces es una Es una prótesis Que se pone Pues sí Hay gente que Va a hacer deporte Gente joven No se pone mucho Porque cuanto más Solicitaciones Haga Si hay esa prótesis Bueno Pues está visto Que eliminan Partículas de metal Que no son No son sanas No pueden llegar Incluso al torren sanguíneo Y luego Que Es verdad Bueno Que la forma que tiene Metida en el fémur Puede hacer una fractura Con más facilidad Y es muy peligroso Y es muy peligroso eso Porque pasa que Bueno Será difícil Decírselo a él Claro Bueno Sí Los argentinos Tenemos la Sí Que no nos despedimos nunca No bueno Sí Bueno es así Pero está muy entretenido Porque hay muchos temas Que me van apareciendo Yo vivo siempre Y digo Ah me olvidé de esto Seguramente me olvidé de algo Les pido disculpas Si alguna pregunta Se me quedó Pero tenía más o menos Esa idea Muchas gracias A ti A ti Un placer Y viste que No querías hacer la entrevista Pero al final Ya no Me daba Digo No sé de qué hablar realmente ¿Cómo no sé de qué hablar? Sí No hombre Te haces preguntas Y entonces Bueno Las contestas Pero Realmente dices Bueno no sé de qué hablar De tenis De tal No bueno Ese era mi trabajo Ya Sí sí Por eso Muy bien Muy bien hecho Y está muy a gusto De verdad No te agradezco Y gracias por siempre El apoyo de toda tu familia Con las entrevistas Y espero bueno Visitarlos No sé si este año Pero Ya el año 23 Ir para allá Para que vayamos Y hagamos Este Ahí Tu hermano Que compre café Esta vez Eso eso Y leche normal Bueno Chao Gracias Y una enciclopedia Te dice Betina Y súper amena Gracias a A usted A toda tu familia Un beso grande Cuídate mucho Gracias a ti Gracias a todos Gracias Adiós Adiós Adiós